Buenos días, hoy os voy a enseñar unos cañeros que hice totalmente en inox, para embarcación. Llevan protector de nylon, todo hecho a mano. Son giratorios. Se pueden girar, fijar en la posición que más os guste. Ahí los tenéis. Aquí nos podemos fijar. Fijación perfecta. Perfecta. Totalmente hechos a mano. Inox 3.16. Fijación perfecta. Ahí está. Fijación perfecta. Fijación perfecta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video